Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. Señor Padre, Tú sieres yo viva, de la paz del arcángel divino. Que en el cielo, Tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas se osaron extraño enemigo, profanaron su planta, tu suelo. Y en su patria querida, en el cielo, un soldado, un maravijo de Dios. Un soldado, un soldado, un caballijo que Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero que está y el grido. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rujir del cañón. ¡Gracias! 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 Ayesintenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen odoenanenenenenenenenen. ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ... and boxing fans joining us around the world, live from the T-Mobile Arena in Las Vegas, it is Primetime! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!